Mirichacón, Mirichacón, Mirichacón Se me vi que tú no me esperabas, no creías que yo estaba en casa Y te he visto desde la ventana, despedirle Tú no tienes que decirme nada, ya sabía que tú me engañabas Ahora sienta que escucharme y caer, quiero que comprendas mis palabras Engáñame y vuelve a ser un fiel amor Engáñame que en nuestra habitación si fue esperando ser Engáñame que en nuestra habitación si fue esperando ser Engáñame, aunque mi sol siempre está llorándote Engáñame, dime de qué la noche está sentándose Engáñame que te hace caer y en esta esperanza Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amigo Y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de mí Esto y muchas otras cosas más En este su show El show de Iris Chacón con usted Terce de la matriz Chacón Yo te cuento aquel ayer feliz ¿Cuánto estabas en mi corazón? Eras mi vivir, mi amor Mi corazón, mi amor Y yo, recuerda aquel ayer Si tú dices que tú vuelves Siempre te canté Si tú dices que tú vuelves Yo te adoraré Y si no quieres volver Yo no olvidaré Amor De los tratos de pasión De tu corazón Porque yo Recuerdo aquel ayer Ser feliz Cuando estabas en mi corazón Tú eres mi vivir Mi vivir, mi soñar Mi amor Mi corazón, mi oído Recuerdo aquel ayer La orquesta ya Y vamos ya ¡Ya! Felicidad, acento en la A En esta noche así Un escenario sin par Yo me lo invento Porque no comprendía Cómo tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre Lo mejor de mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me queda Amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amigo Y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas Por favor Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amigo Y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas Y nunca vuelvas Por favor Quisiera saber por qué estoy Que me tonta ilusionada Con tu amor Con tu amor Tú tienes algo Tú tienes algo especial Será tu forma de besar Será tu forma de apretar Será tu forma de De mirar Será tu forma de De mirar Será tu forma de Apretar Será tu forma de De mirar De mirar Dime, baby 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 Quisiera saber por qué estoy como tonta ilusionada con tu amor Tú tienes algo que me hace a mí, que me hace a mí palpitar Pero dime qué es porque yo ya no puedo vivir sin tu calor Dime, baby Dime, baby Ay, dime, baby Si tú tienes algo especial Tú tienes algo especial Tú tienes algo bien especial